Si a ti te pica muchacha, ¿por qué no te va a engañar? Si a ti te pica muchacha, ¿pero por qué no te va a engañar? Dice que tienes nada para bailar un guapacha, un guapacha. Me está sonando y tú no quieres ni gozar. Si a ti te pica muchacha, ¿por qué no te va a engañar con el tombo? Viene la picazón. Muchacha está muy quieta, ¿qué será, qué será? Viene la picazón. Baila, 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 sabrosito con tu tombo. Viene la picazón. La picazón, la picazón, la picazón, la picazón. Viene la picazón. ¿Por qué no te va a engañar con mi ricosón? Viene la picazón. ¡Ay, te pica! ¡Ay, te pica! ¡Ay, te pica! Viene la picazón. 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 ¡Fuera Bonito! 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 ¡Fuera Bonito!